Ella decide, ella llama, en fin, ¿no? ¿Esta ha sido una de las partes más polémicas que ella quiso que no apareciera? Así es. Esa fue la parte en que ella insistió que cortáramos de la entrevista. ¿Por esta parte es que han peleado mucho? Esa parte, primero también por otras, pero finalmente cuando... En general quería que le dejemos todo el tema político, pero finalmente... Ahora, que salga lo de Alan, está bien, pues no, pero es su rival y está... Imagino que por Alan no te hizo lío. No, por Alan no me hizo lío. En general quería que le dejemos todo el tenor político, pero cuando hemos recibido las llamadas de terceros, la parte de Villanueva era la parte en la que todos coincidían. La parte sensible. Tienen que leer la parte de Villanueva. Voy a ir a una pausa. Qué bien que Gabriel Cargurevich no se dejó y no se asustó, porque que te llame la primera dama y que te llame el presidente, claro, genera atención. Muy bien. No, el presidente nunca llamó. No, yo digo en general, como figuras, que te llame la primera dama, que te llame el presidente, que te llame el papa. Si el papa declaró, me van a perdonar, pero piña. Él sabe que está frente a un periodista, no está frente a un publicista, tampoco es su amigo. Dicho sea de paso. Ya sé que los publicistas me odian. Ya venimos. En efecto, señores, yo no creo, me van a perdonar mi opinión personal. Respeto la libertad de expresión, no comulgo ni con la censura, ni con la manipulación de información. Suerte con la edición, buenas ventas. ¿Qué ha sido eso? Mira, yo preferiría no opinar sobre lo que la motivó ella a decir eso. Nuestra respuesta fue que estábamos de acuerdo en que no comunicamos con la censura y que por eso no habíamos alterado la nota. Por eso no seguimos ante presiones. Eres una dama. Como diríamos, eres una caballera. No le has contestado, porque esta es una ironía. No voy a ponerle adjetivo. Qué raro, ¿no? Coco Salazar, el asesor de Nadine Heredia, pertenece al IPIS. Claro, el IPIS se supone que es una institución que nos defiende, ¿no? Que defiende a los periodistas, que defiende la libertad de expresión. Qué raro, Coco Salazar y Rosana Altuna yendo a la redacción de una revista a tratar de parar, ¿no? Una entrevista. Sí, nosotros pensamos que como la entrevista había sido hecha de manera tan coloquial y tal, ellos por ahí estaban preocupados por algunas de las palabras que ella había usado, alguna jerga fuerte. De repente se había escapado alguna mala palabra. Sí, porque tampoco es que vengan a la redacción nuestra normalmente nadie a ver las notas. Pero ya una vez que estuvieron ahí nos quedamos sorprendidos. ¿Sí te sorprendió que fueran los asesores? Sí. Claro, eso no suele pasar. Nunca nos ha pasado antes y hemos entrevistado a... Eso te quería preguntar. Muchas gracias, Isabel. Ustedes han entrevistado a muchos políticos. Sí, a Alan García. ¿A Toledo? Me ha entrevistado hace poco. ¿A Toledo lo han logrado entrevistar? Yo creo que a Toledo no lo hemos entrevistado, pero yo estoy en el cargo hace dos años y medio. Ya, estoy tratando de recordar a mi mamá, a ver si... Pero han entrevistado a muchas personas. Entreviste a Alan García y yo, por ejemplo. Pero sí me he tratado a muchos políticos, como dijiste. ¿Algún político les ha hecho algún tipo de presión como la que hoy ha hecho...? No, nunca. Nunca. Y con terceros, menos. Y llamando directamente de un celular personal o un teléfono personal al redactor. Son cosas que nunca hemos visto antes. Que nunca han visto antes. Te voy a preguntar, como editora y como periodista, ¿qué piensas de la actitud de la primera dama frente a esta entrevista, frente al periodista? ¿Cuál es tu primera reflexión como periodista? Mira, la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Luego nos dio un poco de... de... de lástima, en general. Gabriel, que la conocía de la universidad, está muy afectado. Pero luego no hemos llegado al tema de... de manera pasional. ¿Y cuando los empresarios te llamaron, no te dio bronca? Me dio preocupación. ¿Por qué te dio preocupación? Porque... que haya ese vínculo entre empresarios importantes del Estado y la esposa del presidente, a quien me le dar preocupación. ¿No? Y además que ellos se enteren de una entrevista sin que haya salido publicada. Efectivamente. Y que se sientan tan incómodos y presionados para venir a pedirnos un favor de esa naturaleza. ¿Presionados por qué? ¿Por cosas? ¿Por, por, por, no sé, relaciones comerciales? No, no puedo puntualizar porque además ellos llegaron bien incómodos, ¿no? O sea, era evidente que... Les molestaba pedirte ese favor. Pero, pero claro, es gente importante que sabe cómo se manejan las cosas y que no es normal que te llame una figura política a decirte que intercede por mí para que no se publique algo. Entonces la cosa fue muy desagradable y bueno... Nadine Heredia se fue de Boca. Mira, preferiría no adjetivizar, pero lo que sí queda claro es que luego no quiso que se publique lo que había dicho, ¿no? Ahora, Isabel, yo siempre digo que no hay pregunta mal hecha sino respuesta incómoda, ¿no? No, sino respuesta inadecuada. Puede haber una pregunta muy incómoda. Te puedo decir que no, como ella puede decir que no, como dijo que no a alguna pregunta en la entrevista. Como acabas de decirme, que no me vas a decir qué es lo que te dijeron los empresarios, pero uno es dueño de sus silencios, ¿no? Absolutamente. Y además esa es una entrevista a una figura política curtida. No es una entrevista a una persona que nunca ha sido entrevistada antes. Y además esa entrevista también, ahora nos estamos enfocando en la parte política, pero sí se mantiene como era ella de niña, como era ella cuando conoce a Humala, que ella le llama. Sí, claro, se sabe en esta entrevista que ella fue la que le invitó. Cómo bailaban en su casa, guay, no y tal. O sea, no es que hemos quitado toda la parte de ella como persona, como joven, como niña, como... Muy revelador el tema de Locumba. Locumba. El tema de Locumba, ella prácticamente empuja a Humala a hacer, ¿no es cierto? Porque él, lo que ella dice es que él temía, ¿no es cierto?, que estaba temeroso de perderme, de que le vaya a pasar algo. No teníamos hijos, lo cuenta. Y le dice que ya, le dije que no había forma de que lo hiciera con ese ánimo y en la siguiente vez, 15 días después, me puse firme y le dije, tienes que hacerlo, no hay forma de que no lo hagas. O sea, si él me ve más firme, se fortalece. Y Gabriel le dice, se apoyan mucho. Eso es bueno. Y ella empieza a contar que cuando ella está mal, Humala se descompensa. O sea, hay momentos también de íntimos que ella revela, ¿no? Así es, a lo largo de la entrevista. ¿Crees que Nadine Heredia respeta la libertad de expresión? No. Eso era lo que yo también presumía cuando empecé. Pero yo creo, y te agradezco mucho, porque lo que más quiero en mi vida es ir a la fuente, hay fuentes que no quieren venir a este programa, pero no comulgo ni con la censura ni con la manipulación. Me pareció que algo raro había, porque si ella había visto la edición y luego escribe todo esto, es que ella había tratado de impedir la publicación. Y ahora lo estás confirmando. Sí, como te digo, con llamadas de ella y luego con llamadas de terceros. Entonces, sería muy difícil creer que... Que ella respeta la libertad de expresión. Así es. ¿Te imaginas a ella de presidenta y su trato con los periodistas? No me lo he imaginado. No me lo he imaginado. Pero... Preferiría, por lo menos, no imaginármelo. Preferiría no imaginar. Muy bien, señora Isabel, vamos a ir a una pausa. Tenemos que hacer otro receso. Muy bien, estoy obedeciendo. Ya vengo. Muy pocos minutos me quedan con Isabel Miroquesa. Ya venimos, editora de cosas. Tengo muchos compañeros en el Twitter, amigos, compatriotas ya, para que no me digan... Todo, pues, ¿no? Que claro, jalen la pita nomás. Hay quienes... Ahí Lincoln le está preguntándote. ¿Por qué algunos empresarios se sentirían presionados por Nadine? ¿Significa que hay negocios orientados con dinero del Estado? Como te repito, yo prefiero no entrar en... ¿De qué rubro son esos empresarios? ¿De construcción? ¿De minería? Tampoco... ¿De pesquería? Tampoco puedo entrar en eso. Ya, 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 ya. Hay que averiguar quiénes son los amigos de Nadine. Eso hay que averiguar. Eso. Yo no puedo decir algo porque todavía no lo tengo confirmado. ¿Hasta cuándo primera dama? Pregunta Delia. Delia, ¿no le gusta a Nadine que le digan primera dama? Tienes que leer la entrevista. Es más, es una de las primeras que le hace Gabriel y no le gusta que le digan primera dama. No, no le gusta que le digan primera dama. En su defensa yo creo que... Y está bien lo que dice porque cree que... Creo que no quiere hacerlo como superlativo. Claro, no le gusta el título. Sí, ella se dice que la trabajadora del pueblo... Exacto, que la esposa es el presidente, que es una mujer política, que ayuda, ¿no? Tampoco queremos sacar las cosas de contexto y decir... Aquí el único contexto es que te quisieron censurar. Esa es la única verdad en esta noticia. Así es. Eres consciente, y mis dos últimas preguntas. Que Nadine y Ollanta nunca más le van a dar una entrevista a Cosas, ¿no? Me puedo imaginar que sería difícil. Y estás convencida también que algunos ministros, por solidaridad, tampoco te van a dar entrevistas. Bueno, habrá que ver cómo siguen las cosas en adelante. Muy bien, Isabel. Por nuestro lado estamos felices de hablar con todos los del gobierno y recibir todas las declaraciones y transmitirlas con la misma transparencia con la que hemos transmitido esto. Muy bien, muy bien, muchacha. Saludos a tus papás y saludos a Gabriel. A Gabriel, felicitaciones, Gabriel. A Gabriel, por no haberte, ojalá algún día lo pueda entrevistar, por no haberte dejado censurar. Por la señora Nadine, que alguna vez fue tu amiga en el coro de la universidad. Señora Nadine Heredia, le reitero con el mayor respeto y la humildad que ojalá algún día me dé una entrevista. En vivo, si quiere, para que luego no tenga problemas con sus asesores que intenten llamar para cambiar o para ocultar. Coco Salazar y Rosana Altuna, Coco, tú que trabajas en IPIS, te invito a este programa. Ojalá aceptes. Hasta aquí llegó. Y la verdad es una sola. Intentaron censurar a cosas. No doren. No doren la milanesa ni traten de cambiar la historia. Hasta mañana. Nos vemos. Ven a la Feria Escocia.